¡Viva Singapur, Ináhuay! ¡Si alguien muere tú! La vida en Singapur es más bacana, andamos de calcio y sin ropa como me da la Gandhi. Tengo diez mujeres de tropajo que tienen un culi, nada más que levantarle el taparrabos, que no toma el color. Prendí una fumada, llevaron los indios, y prendí en la pan, pila de mujeres, vámonos una matata, en los cuartos que tengo me lo arranca de la maca, apando la cara yo no tengo nada a cajo, el debo en el gatillo te lo voy a dejar pisar, tú estás claro que yo no mato pecao, tengo un culo como un robo en la gallina embobinado. Vamos para Singapur, vamos para Singapur, 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 vamos para Singapur, 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 vamos para Singapur. Ven, mami chula que te voy a tun tun, y tanque de gasolina, yo lo tengo, tun, ven, ven, vámonos pa' el tun tun. Singapur, 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 vamos para Singapur, 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 vamos para Singapur. Aquí se vive en Rulay y no estamos en Dubai, las mujeres como fruta, por eso están light, aquí no hay diamante pero tenemos pulgar, se encuentran a un Arabe y les quitamos una jucca, DiBiDiDi hasta la silba hay de mafoya, no quiero paloma en la Uyo le tengo que fija, DiBiDiDi hasta la silba hay de mafoya, no quiero paloma en la Uyo le tengo que fija, Dale mami que, vamos a edetón, hasta arriba de una mata yo te comoto Dale mami que, vamos a edetón, hasta arriba de una mata yo te comoto Singapur, 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 Singapur Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a tum tum Y ten que gasolina yo lo tengo, tum, ven, ven, vámonos para el tum tum Si el papel que ustedes van a desembolber en la vida es estar en olla Por favor, háganlo bien, mientras tanto sigo en la jungla Hugo, Hugo, vámonos, mujeres, no se junten con Chuspa El alfa, el jefe, ya él Ya